Música Amigas y amigos aficionados que tal como estan? Un gusto saludarles a todos ustedes vamos a seguir dandole el repaso a la historia deportiva y comenzamos con un caballo de caballos como dirian alguno por ahi el 2 de junio de 1925 Luke Eris y el caballo de hierro inicia una racha formidable de 2130 juegos jugados de forma consecutiva en el Yankee Stadium los Yankees vencen 8 caras por 5 a los senadores de Washington Luke Eris ocupo el lugar de Wally Pip en la primera base, Wally Pip una noche antes había recibido un golpe en la cabeza y por lo tanto le dice a su manager que le duele la cabeza y que no podía jugar, se le da la oportunidad a Luke Eris que también hay que decirlo si se cuenta esta racha sería una noche anterior exactamente el día primero porque el entra a batear de emergente solamente entra a batear de emergente es dominado en un juego también contra el equipo de los senadores de Washington y ahora si inicia como titular y de ahi nos solto ya el puesto Luke Eris lastimosamente mas adelante y lo vamos a ver en un 2 de junio de 1941 lo que son las cosas lo que es la historia fallece Luke Eris a los 38 años de edad víctima de esclerosis lateral amiotrófica conocida como la enfermedad de Luke Eris esta enfermedad pues retira a Luke que es la pérdida de la fuerza muscular en fin este hombre ya pertenecía al salón de la fama cuando fallece exactamente el año en que se retira que son 2 años antes de su fallecimiento asciende al salón de la fama un hombre que logró campeonatos en grandes ligas 6 campeonatos de serie mundial 2 más valiosos en la liga americana también estuvo en 7 ocasiones en los juegos de estrella así que Luke Eris pudo haber dado más sin duda alguna pero bueno fallece en ese día y nos vamos ahora al 2 de junio de 1980 en Ciudad Juárez los indios vencen 8 carreras por 2 a los petroleros de Poza Rica ahí aparece Antonio Briones logrando 7 robos de base en el mismo juego lo cual es una marca que todavía permanece de este hombre que era el llamado el rápido de Salaverna ya que era precisamente oriundo de Salaverna Zacatecas Antonio Briones consigue esa marca él consiguió los 2 de 4 campeonatos en estafas en la liga mexicana en su momento él tenía el récord hasta que llegó Luis El Rayo a Redondo que muchos años jugó también con los Leones de Yucatán para rebasar esa marca de robos de base de por vida bueno pues Antonio Briones en esa ocasión pudo haber robado hasta 8 8 bases pero en la tercera entrada le marcaron un boc al pitcher y por tanto ya no se pudo robar la siguiente almohadilla el 2 de junio del 2005 las chivas rayadas de Guadalajara vencen el estadio Jalisco al Boca Juniors de Argentina por goleada 4 goles por 0 Johnny García Omar Bravo Juan Pablo Alfaro y Adolfo Autista son los hombres que lograron los goles en esta ocasión en un estadio lleno por supuesto una de las anécdotas interesantes es de que Marco Fabián que posteriormente jugaría con el equipo de las chivas rayadas del Guadalajara sería el recoge balones además cargaría la bandera del Fair Play en ese en ese duelo y hay una foto en donde precisamente se toma las chivas la foto perdón la foto perdón por la redundancia la foto y atrás está él precisamente de incunclillas o una rodilla al suelo cargando la bandera del Fair Play en ese juego las chivas tenían por ejemplo a Jesús Corona en la portería también tenían ahí a Francisco Palencia Ramón Morales Omar Bravo Héctor Reynoso y el técnico Benjamín Galindo que hoy está pasando por momentos complicados con Benjamín Galindo que tuvo una pues gran carrera también como técnico sobre todo con el equipo de las chivas rayadas del Guadalajara el 3 de junio del 2001 en el estadio Juan N. López la piedad vence a los gallos de Aguascalientes 4 goles por 1 y asciende a la primera división este equipo de los arroceros de la piedad un equipo que por años por años por 50 años había estado en la división de ascenso en la segunda división ya digamos que era parte primordial de la segunda división a otros equipos como el Bachilleres el Jalisco había varios equipos curtidores mismos bueno ahora consigue su ascenso básicamente solamente dura un año en la primera división y no es por sus malos resultados porque tuvo muy buenos resultados llegó hasta la liguilla pero el equipo fue vendido lo cual parece que se repita la historia en el fútbol mexicano década tras década pues en esa ocasión la piedad fue vendido regresaría más adelante comprando al equipo del Tampico Madero Tampico Madero va a la piedad y también vuelve a tener momentos interesantes el equipo llamado los reboceros de la piedad el 3 de junio de 2016 fallece en Scottsdale Arizona quien es considerado el mejor boxeador y atleta Cassius Marcellus Clay que posteriormente tomaría el nombre de Mohamed Ali sin duda un hombre que los encordados era fantástico fantástico pero también fuera del cuadrilátero era un personaje que luchaba por las labores sociales racistas y en fin todo eso por el afroamericano y pues por eso también se cambió el nombre a Mohamed Ali tomando otra doctrina como amaterra que consiguió el oro en Roma Juegos Olímpicos en 1960 y dos años posteriores ya era campeón en los pesados tuvo tremendas peleas con George Foreman Sonny Liston Ken Norton él recibió la medalla presidencial de la libertad igualmente está en el salón internacional de la fama de boxeo y falleció después de vivir varios años con el mal de Parkinson el 4 de junio de 2010 en Minatitlán Isidro Márquez de los petroleros en Patamarca de 811 salidas al montículo que tenía el everacruzano Ramón Arano el único detalle que Ramón Arano materialmente todas esas salidas las hizo como abridor y a Isidro Márquez las hizo como relevista era el único detalle digamos que ahí podríamos encontrar el único pero pero Isidro Márquez fue un tremendo cerrador salvó juegos anoche también salvó el duelo ante los leones de Yucatán y pues Isidro Márquez lograba llegar a la marca de Ramón Arano que también fue un pitcher añejo en la liga mexicana tanto de verano como del pacífico más de verano el pacífico no tanto pero en verano fue donde tuvo muchísimos años jugando el 4 de junio de 2016 en el Roland Garros rama femenil Garbine Muguruza vence 7-5 y 6-4 a Serena Williams y se corona campeona es el primer trofeo de Gran Slam que consigue una venezolana aunque ella en esta ocasión está representando a España porque se nacionaliza para este país y entonces es representativa de España pero es una venezolana al final le cuenta de ese primer torneo de Gran Slam detiene a Serena Williams que estaba buscando también empatar a Steffi Graf en torneos ganados en forma internacional así que fue una gran victoria para esta mujer que al año siguiente en el 2017 estaría logrando el Wimbledon y en este 2020 el único Gran Slam que se hizo en Australia perdió la final ante una estadounidense Sofía Kenin el 5 de julio del 2004 en Culiacán los Dorados de Sintalua de nueva cuenta regresamos al fútbol asienten a primera división al vencer dos goles por uno a León en ese estadio Carlos González que después le cambiaron el nombre a este estadio un bonito estadio bueno los goles fueron obras de Cristian Valdez y Roberto Domínguez por Dorados mientras que Juan Guerra por el equipo de León también en Culiacán unos equipos que se mantuvo muy poco en la primera división regresan y ahí están en esa situación tratando de ganar adeptos en esa ciudad todavía que es muy beisbolera ese equipo de Culiacán tenía José Guadalupe Castañeda Ricardo Cadena Misael Espinoza estaba dirigida por la pájara Juan Carlos Chávez en el 2004 final femenil de Roland Garros empezamos al tenis Anastasia Miskina de 22 años se convirtió en la primera rusa en ganar un título del Gran Slam al derrotar a su compatriota Elena de Mentieva 6-1 y 6-2 en solamente 59 minutos fue la primera ocasión que dos rusas estuvieron peleando por el título en un torneo de Gran Slam y además se menciona y bueno fue así una final un tanto gris menos de una hora lo que tuvo la duración se vio demasiado bien en esta ocasión Miskina en fin así que digamos que nada para llevar a casa de esa gran final que se llevó a cabo y continuando en el 2005 en la final de Roland Garros pero ahora Baronil Rafael Nadal de 19 años vienes al argentino Mariano Puerta por vean ustedes 6-7 6-3 6-1 y 7-5 en 3 horas y 24 minutos es el octavo español en conseguir un torneo francés el Roland Garros y además es el primero para Rafael Nadal a los 19 años consiguiendo ganar este Gran Slam se convirtió en el primer jugador después de que Max Villander lo consigue en 1982 en su debut y al año anterior en el 2019 un 5 de junio en el estadio Alfredo Harpelú ante 2009 aficionados se impone marca de más carreras contra Blanqueada los Diablos ganan 29 carreras por cero a los Bravos de León con un total de 27 imparables Iván Terrazas se fue de 6-5 pegó cuadrangular Eduardo Rilla también pegó cuadrangular Juan Carlos de Bambúa batió en esa ocasión 5-5 y rompieron la marca del equipo de los Sultanes de Monterrey que lo habían conseguido en el 2012 ganando los Rillero de Aguascalientes 23 carreras por cero más atrás la marca que había durado muchísimo tiempo fue la de 1986 donde los Diablos le ganaron a los Graperos Saltillo 22 carreras por cero me recuerdo muy bien ese juego lo seguimos a través de la radio 1986 22 carreras por cero por ahí debe obtener el box score de ese duelo bueno pues ha sido todo por parte de nosotros acompáñenos en nuestros diferentes programas no 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 Gracias.